I'm a snowman, I'm a snowman, sigo rompiendo las normas Ellos quieren tener beat conmigo pero ni siquiera llegan a mi orma Tratan y buscan las formas, cogen méritos y hasta se adornan Y si fuéramos del mismo equipo ustedes fueran Rodman y yo fuera Jordan Yo no soy el más duro pero veo mi futuro A mi me he dado cuenta que lo que se viene es millones de dólares seguros Si no me crees no me creas, escucha este tema en unos años Y dirás demonio, no otro es el demonio o es que tiene poderes extraños Y no, solo soy un ermitaño, lector amante del caño Como fui la oveja gris de mi rebaño, Dios me dio como don a hacer daño Con irica tan sádica que pareciera que vienen llegando de uranio Tu mujer te dice que te ama pero me lo mama agachada en el baño I'm a snowman, I'm a snowman, soy el viola novia, abusas gordas No me importa nada si tienes el culo como Nicki en su video en la conta Nunca esperes que yo te responda, puedes esperar que yo me esconda Porque estoy en quilla fumando una onza y en diez minutos meto la monta Soy el hombre de nieve, puta ven pa' que pruebes No me hables de peleles, háblame de papeles Soy el hombre de nieve, tengo un R y un 9 Tengo muchas mujeres pero siempre soy frío Soy el hombre de nieve, soy el hombre de nieve Puta ven pa' que pruebes No me hables de peleles, háblame de papeles Soy el hombre de nieve, tengo un R y un 9 Tengo muchas mujeres pero siempre soy frío Soy el hombre del nieve Esperar nunca me desespera Por eso es que sigo firme en mi carrera Y nunca tengo miedo de estar solo Pues la soledad es mi gran consejera Ni siquiera sabes que me espera Me compraron un Lambo que hizo un Panamera O si no me compro un local super grande Y lo convierto en un club para las rameras Soy Pink, mami, ¿qué esperas? Una serenato, cartas mañaneras Pa' que luego vengas, te enamores Y al año comienzas con tu peleadera No me gusta la celadera Lo que me gusta es la fumadera Estos gafos me hacen tiraderas Y marcan tus niños mudos en su andadera Soy el hombre del nieve Puta ven pa' que pruebes No me hables de peleles Háblame de papeles Soy el hombre del nieve Tengo un R y un 9 Tengo muchas mujeres Pero siempre soy frío Soy el hombre del nieve Soy el hombre del nieve Puta ven pa' que pruebes No me hables de peleles Háblame de papeles Soy el hombre del nieve Tengo un R y un 9 Tengo muchas mujeres Pero siempre soy frío Soy el hombre del nieve Gracias.